Se solicita personal para el puesto de catequista, sueldo, amor, amistad, paz, sabiduría, fe, fortaleza y vida eterna. ¡A esta chingadera yo no la quiero, no! ¡Llévate tus miserias! Se solicita empleada de 18 a 30 años, nalgona, sin bendiciones. Solicito encargada de paletería, urgente, único requisito, comprometida, responsable y no huevonas. Si van a dejar el trabajo a los tres meses, ahorrense pedir informes. Gracias, sueldo semanal más bonos por ventas. ¡Excelente ambiente laboral! ¡Hey, lo dudo! ¿Motivo de su separación? Me engañó. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Busco quien cuide a mis dos niñas. Pago 100 pesos el día de 7 a 6 de la tarde. No es mucho lo que se hace. Güeh, ya te corrieron del jale por hablar mal de la empresa en el Face. Un compañero de trabajo no celebra Halloween, que porque eso es en contra de Dios y sus creencias. Pero tiene un amante aquí en el trabajo. Buenos días. Solo para decirte que ya se te depositó lo del aguinaldo. Muchas gracias. Disculpe, licenciada, pero ya revisé lo que me depositaron y el cálculo está mal. Solo me depositaron una semana de sueldo. Y por ley, lo mínimo que deben pagar son 15 días de aguinaldo anual. No está mal. Como lo dice nuestro reglamento interior de trabajo, la mitad del aguinaldo se paga en dinero y la otra en conocimientos. ¿Cómo? No le entiendo. Sí, se te pagó la mitad de tu aguinaldo en dinero y la otra mitad se te va a pagar en un curso de empoderamiento personal, el cual lo vas a tomar los próximos domingos. Pero, el domingo es mi día de descanso. Hola amigos, les quiero pedir un favor. Lo que pasa es que ya tengo un rato sin trabajo y mi novia está embarazada. Tiene 3 meses. Y como no tengo trabajo, no le he comprado las cosas esenciales para cuando nazca. Y quería pedirles de favor si conocen algún trabajo donde acepten embarazadas. Se los agradecería mucho, ya que yo no puedo trabajar porque hace mucho frío y luego me duele la garganta. Se solicita señora por un día para ayudar en la cena de navidad en San Isidro. De preferencia vivir cerca del sector. La entrada sería a las 4 y no hay horario de salida. Sus funciones serían ayudar al chef encargado de la cena, lavar todo lo que se ensucie en la cocina, platos, ollas, partir fruta, verdura, barrer, trapear, etc. Ir por lo que pueda faltar a Soriana, recibir en la puerta a los invitados, ofrecerles canapés, puede cenar de la cena navideña y un cuernito porque están contados. O de preferencia traer lonche. El sueldo sería de 200 pesos. ¿Interesadas? Dejar su número y referencias. Busco señora que pueda embarrar tamales. Que ya sepa y que pueda apoyarme, pero que los haga de tamaño y cantidad de masa que yo le explique. Preguntas que siempre me preguntan. Favor de leer bien. Cantidad de masa, 10 kilos. Te indico qué cantidad y medida de hojas. Solo llegar, remojar tus hojas y terminar. Ordenar y limpiar y lavar tu vasija. Turnos son las horas que tú quieras. Pago lo que embarres, un peso embarrado. No mensajes de cuánto pago, dónde vivo, cuánto de masa y horarios antes de eso ya leíste. ¡Poña cálmese! ¿Por qué Nadien se quiso quedar al inventario? Ya sé que salen a las 7, pero era un favor de urgencias. Se pasan chavos, apenas vamos a mitad. Entre más fuéramos, más rápido acabamos. Trabajo con pura sanguijuela. Solo les gusta el dinero. No esperan nada y estoy desilusionado. Hola, soy Pablo. Hola, soy Tarron. Le hablo de la vacante de trabajo para la que se postuló, pero por lo visto no le interesa. Ay no, espere, todo fue un malentendido. Los jóvenes de hoy ya no quieren trabajar. Los jales. Lunes a domingo, descanso entre semana. 10 horas diarias, 1200 semanales. Oye amor. Dime. Me acaban de avisar que el 14 doblaremos turno. Chale, ya ni modo. Pero gracias a Dios por tanto trabajo. Yo trabajando en el Oxxo, descubriendo que el mito del mal pago y explotación solo es para no saturar los puestos de 30 mil mensuales por 4 horas de trabajo al día. ¿Mentiras? ¿Mentiras? El supervisor viéndome llegar tarde y encima ponerme a desayunar. ¿Me puede dar información, por favor? Si gustas, te espero entrevista el día de hoy a las 5 pm con solicitud elaborada. Solo quisiera saber qué actividades son a realizar. En la entrevista se te dan todos los detalles. Sí, pero creo que no tiene nada de malo que me diga para qué es la vacante, ¿no? A lo que vi es un restaurante. No podrían decir si es de cocinero o mesero o cajero, solo para saber si está en mis capacidades. Porque uno pues gasta el pasaje e invierte tiempo y de verdad me interesa. No veo qué tiene de malo decir de qué trata el trabajo. Hola. No, nena. De malo no tiene nada. Solo que uno también nota el interés del candidato en invertir exactamente en todo eso que tú dices y ver si realmente le interesa el trabajo. Créeme, corazón, que ustedes buscan un buen trabajo y nosotros buscamos un buen empleado. Hola, amiga. Es para laborar en CFE como auxiliar de oficinista y recepcionista. Es con contrato de planta, prestaciones de ley, 27 mil mensuales, se paga quincenal. No es necesaria experiencia, se te dará capacitación. Horario de lunes a viernes de 8 a 3. Se puede negociar el horario. Es buena oportunidad laboral con estabilidad y crecimiento. Quiero ser clara contigo. Tendrías que tener con el jefe de área a cambio de asegurar ser contratada. ¿Te interesa? ¿Qué carajo?